Conoce la funcionalidad para crear carteleras dentro de nuestra plataforma. Con esta función podrás crear carteleras de acuerdo a tus necesidades. Ahora te enseñaremos cómo empezar a crear tus carteleras. Una vez que hayas iniciado tu sesión en nuestra plataforma, debes darle clic a la pestaña de carteleras y luego clic en el botón crear cartelera. Ahora, elegir el tipo de cartelera que deseas crear y dar clic al botón siguiente. Lo primero que debes hacer para crear tu cartelera es ponerle nombre. Agregar una imagen que te sugerimos mida 1200 x 250 pixeles y no pese más de 800 kilobytes. También agrega una breve descripción sobre tu cartelera. Describe tu recinto o un poco de los eventos que estarán en esta cartelera. Y si quieres tener seguimiento de los usuarios, agrega tus códigos de Google Tag Manager y Meta. Ya que hayas agregado todos estos datos, llegó el momento de añadir los eventos que necesites que aparezcan en esta cartelera. Recuerda que debes crear previamente los eventos dentro de nuestra plataforma. Si al momento de agregar tus eventos olvidaste alguno o quieres agregar más, solo tienes que darle clic al botón agregar eventos, seleccionar el evento o eventos que quieras agregar y dar clic en listo. Podrás observar que los eventos ya se encuentran en la lista. ¿Te equivocaste y agregaste eventos que no necesitabas en esta cartelera? No te preocupes, puedes eliminarlos de la lista muy rápido. Solo debes localizar el evento que quieres eliminar. Darle clic a los tres puntos que se encuentran del lado derecho. Seleccionar el botón eliminar de la cartelera y confirmar que quieres eliminar ese evento. Tu cartelera aún no aparece dentro de nuestro sitio. Para que sea visible para los asistentes de tus eventos, debes activarla dándole clic al botón activar cartelera que se encuentra en la parte superior derecha. Si tienes un evento que quieres que sobresalga en tu cartelera, debes darle clic a destacar evento, elegir el evento que desees y darle clic a destacar. Si deseas destacar un evento diferente, solo debes darle clic al bote de basura, luego al botón quitar y listo. El evento anterior se eliminará de esta sección y podrás agregar otro. Otra forma de destacar es desde la lista de eventos, dándole clic a los tres puntos que se encuentran del lado derecho y después a destacar evento. Ahora solo confirma que ese es el evento que deseas destacar. También puedes ponerle etiquetas a tus eventos nuevos o a los que están en el último día de venta. Para poner estas etiquetas, debes dar clic a los tres puntos que se encuentran del lado derecho, luego darle clic a agregar etiqueta y elegir la etiqueta que deseas para este evento. Con esta funcionalidad, ahora será más fácil para tus asistentes encontrar tus eventos. Esperamos que este video te ayude en la creación de tus carteleras. Y si tienes alguna duda, no olvides contactarnos en organizadores.boletia.com. Gracias. 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 Gracias.